Se ha cumplido un día más de la búsqueda de Guadalupe y lamentablemente no hay resultados positivos. Nosotros nos encontramos aquí en el barrio 544 Viviendas porque hoy lo que se está llevando a cabo es un cerrojo por parte de la policía de la provincia en donde lo que están haciendo es buscarla casa por casa. En estos momentos el K9 que es la división de canes, una de las más importantes que tiene el país en donde están haciendo una inspección precisamente en la casa donde se perdió Guadalupe. Desde este lugar ha comenzado una búsqueda que es intensa, que es muy amplia y bueno, y como todos estamos esperando que haya buenos resultados. También los vecinos que son los que nos comparten las ganas de poder encontrar sana y salva a esta pequeña. Yo estuve en la búsqueda esa noche, buscándola, ayudando, colaborando, porque es muy grande la búsqueda que se hizo con mucha gente de acá de la cuadra. Yo no sé, sinceramente, yo soy mamá y tengo dos nietos y estoy pendiente ahora. Mis nietos están con miedo, pero no sé lo que puede haber sucedido. Se dicen tantas cosas, pero hay que ver, hay que ver la mamá, hay que ver al papá, hay que ver las familiares. Está todo muy bien, pero a ver, la verdad que yo no los conozco, los papás. Yo he colaborado, pero están hurgando casa por casa. A mí no me molesta si vienen, me hurgan y todo eso. Pero bueno, si lo tienen que hacer ahora, yo no tengo problema, que pasen, que revisen y toda la historia. Existe esa criatura hace días que está perdida y yo tengo hijos y los nietitos. Y imagínense a esa niñita que no sabemos si la están cuidando bien, si la atienden, si le dan de comer, si le habrán hecho daño. Entonces uno no sabe. No podemos juzgar al papá, a la mamá, porque se escuchan muchas cosas. Yo lo que veo que si los papás saben algo, tienen que llorar profundamente y decir la verdad. Lamentablemente las cosas ya pasó, pero si está algo escondido, tienen que decirlo, porque es una criatura, una niña que recién ha venido al mundo. Ojalá, Dios quiera que la encuentre, porque es una criaturita y para mí es como una hija, porque he ido a buscarla y se sufre, porque uno tiene hijos. Pero más allá de que tienen que ver muchas cosas, muchos entornos, hay muchas cosas que ver. Y eso, bueno, lo está manejando la policía y espero que se encuentre. ¿Te parece bien esto que está haciendo la policía? Por ejemplo, ¿han venido aquí a golpearle la puerta, dejarla, revisar la casa, cosas así? Todavía no han venido, pero si llegan a venir, más vale que hay que dejarlos entrar para que se fijen y ven. ¿Está bien esto que está haciendo ahora en estos momentos? Sí, en todas las casas, sí, eso sí. De por sí, yo tengo dos nietitos, mi hijo más chico tiene 18 años. Pero tengo dos nietitos que viven conmigo, la nena de 10 años y el nene de 2 añitos. Pero si ella va ahí al negocio de la esquina a comprar algo, salgo yo, la madre, a verla de acá, de la vereda, que vaya y venga. Pero es un caso de apuro. Si no, no salen. Y si están jugando un ratito afuera, estamos o yo o mi hija, pero solos no. Un barrio conmocionado por todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, seguro, más vale, porque ya van muchos días y no se sabe, no se sabe qué ha pasado con la nena. Que se termine todo esto, que aparezca la nena. Un barrio conmocionado por esta situación, ¿no? Sí, un barrio muy tranquilo, nunca pasó nada, familia humilde, pero bueno, pasó estas cosas, Dios crea que aparezca la nena. ¿Está bien esto que está haciendo la policía? ¿Qué opinas? Sí, 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 yo creo que sí, que está bien y bueno, que cada uno tiene que abrir sus puertas y hacer ver todo para que vea que es un barrio tranquilo. Gracias.